Sabes separar bien, digamos, cuando hay un momento de tensión, salvo que veas mala leche, pero sabes separar bien, eso le decías un poco ahí, Ángel, o Ángel te decía, ¿de dónde lo sacaste? No, pues me voy a la leche y no vuelvo, nunca más. Y ya tengo algunos que ya no, nunca más. ¿Hay una lista? Sí, claro, yo nunca encontré mala leche en él. Yo sé que también hay un laburo y soy un participante del medio, soy una pieza de muchas veces que en un programa de Chimento garpa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ángel, mucho de lo que dijo fue verdad, algunas cosas no, le han contado otra historia, pero casi el 90% vamos a dárselo. Casi el 90%. Sí, sí, casi todo lo que dice, levanto la mano y digo, sí, acá me equivoqué, acá estoy aprendiendo y todas esas cosas. Estoy re libre como para hacerlo, de hecho yo a Ángel hablé y yo no tengo ningún problema en ir al piso y todo, en algún momento lo haremos. Más allá de que hayan dos personas. Yo no tengo ningún problema, te lo vuelvo a decir, no tengo ningún problema, pero en algún momento, no es el momento ahora. Vos sos un tipo que me ha preguntado cosas terribles, pero no tenés mala leche. Yo estoy acá haciendo una nota con vos. Jamás bajo, jamás. Hay gente que decís, no, un golpe bajo a mí no. Y ahí se baja una persiana que nunca más voy a poder mirarte la cara, ¿entendés? Entonces, como yo manejo mi vida y mi carrera, como puedo, no sé si está bien o mal, pero si vos me hubieses preguntado algo que yo digo es un golpe bajo, vos no podrías nunca más hacerme una monota. Y desde Lam dirían, no, Fede, mandale a otro coronista porque no lo vas a poder hacer nada. Y yo con mucho amor te diría, con vos nunca más. Claro. Y lo he hecho. Con vos, pero... No conmigo, con otros colegas. Con otra gente. Claro, sí, obvio. Viste, nuestra vida, bueno, nunca más. Viste la paternidad que me emocionó, me encantó. No es el momento, tengo ganas, antes no lo veía tan lejano y ahora lo veo como un poco más real. Tengo una mujer que me despierta también eso y estamos igual viviendo en distintos países, falta mucho, es simplemente unas ganas mías, no voy a ser papá, no pongan en el graf que es padre el año que viene, nada de eso. No, 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 ganas. Ganas, sí, obvio, ganas. ¿Y lo hablaste con Flores o así? Obvio, obvio, pero ella es más chica que yo. Sí, obvio, que encima... Está en un crecimiento laboral impresionante, yo también. Laburando mucho en la tele, de viajes, ¿cómo voy a pensar en eso? No, tiene ganas después de sociedad, fluye solo. Yo creo que las ganas de estar, primero tenemos que vivir juntos, tener un poco dónde vivimos en México, en Argentina, ¿qué hacemos? No es fácil salir con una chica que vive lejos y la amo mucho y quiero estar con ella, y quiero todo con ella, entonces de a poco tenemos tiempo para todo, me parece. Antes de cerrar, una coincidencia con Juanita, no sé si te dio consejos con la paternidad, maternidad. Un punto en común que los dos desde muy chicos, hoy lo decía Ángel, ustedes primero siendo hijos de alguien muy famoso y después ustedes hicieron su camino y hoy ya tienen su nombre. que siendo chicos les adjudicaron, por ejemplo, una paternidad de otro famoso, que lo tomaron con humor todo el otro, pero que no es un tema... Exactamente. A los dos le pasó, me acuerdo, con Darín, con Beto César y Darín. Mirá, a esa nunca la hablamos, pero es verdad. Pero le pasó justo a los dos del medio. Yo sé, pero mirá que le viene la carrera que hizo y lo bien que está, y mirá yo también, yo me río de eso muchas veces, no soy hijo de Beto César, por si alguno está pensando en este momento eso. Para el que no... Soy hijo de Santiago Valti, con la cara de ruso más que nadie. Digo, no, no, no hay manera que sea hijo de Beto. Pero van las fechas, no, ni un pedo coinciden, pero bueno. La mía menos. No, pero digo, les pasó justo a los dos del medio famoso. Claro, yo nunca me fui a un tema en lo interno, digamos. Nunca así, no. Por Dios. Lo vivieron, digamos, como eran más chiquitos en ese momento. ¿Lo vivieron? ¿Se rieron? No, boluda, grande. Yo me reía hasta que me di cuenta que a mi papá no le parecía tan gracioso, pero no porque desconfiara, sino por el lugar de mierda en el que lo ponían, ¿entendés? Bueno, varios temas. El último era cuando decían que Fede era hijo de Beto César y Juanita era hija de Darín. Y no, te repito, que fueron dos mitos que dieron vuelta varios programas. Al principio decía que vendría Lam en un tiempo, pero tiene dos personas con las que hay un tema. Obviamente una es Nasa, que hoy no está, y la otra es Marixa, pero no con él, sino con su mamá. Me decía Marixa hoy que él cree que es capaz de reencontrarlas a ustedes dos. Él. Él cree que si habla con las dos puede acercarlas de alguna manera. ¿Y para qué? ¿Para qué? Claro. ¿Vos qué sentís con eso? ¿Crees que sí? ¿Podrías tener un acercamiento? O sea, estaría bueno que alguna vez en la vida ella pida disculpas por todos los años que me cagó la existencia. Seguí esperando. No, no sé, es una mujer que yo creo que si es inteligente tendría que decir, bueno, la verdad me hago cargo de lo que hice. ¿Cómo hizo con Mazoco el otro día? ¿Cómo? ¿Cómo hizo con Mazoco? Imagínate. Que la llevó para castigarla. Con tanta ironía no vale la pena. Si ella va a ser así de irónica, como lo que le hizo a Mazoco... No, en tu caso no lo mereces. No, no vale la pena. Si te invita al programa no vas. Tranquilita. No, no, no pienso ir a ningún programa. No, ni perderías el tiempo. No, en absoluto porque no soy una mina. Pero él dice, yo puedo medir entre las dos, a Marixa la amo, me dijo... Bueno, a la madre obviamente también. Es que no hay un problema con él. No, no, no. El problema es ella, lo que hizo, que nunca se hizo cargo con esa falsedad, que normalmente... Yo siento que a veces ella es irónica y es falsa cuando habla. Y no hacerse cargo de algo porque es feo, porque la verdad que cagarle la existencia a alguien es muy feo y con temas desagradables y aparte inventados. Y hacerse el ingenuo, la producción, la producción, ahí me reventó. Pero bueno, igual no creo que eso pueda pasar. Yo tampoco. No tiene ningún sentido, además. Y ya no va... No, pero estaría bueno que alguna vez reconozca. Que ella pida perdón. Un error. Bueno, pero en un proceso evolutivo que no va a pasar. No va a pasar. Igual me encanta el tupé de Fedeval, ¿no? Que habla... De Carmencito. Carmencito. Quiere tener tres Carmencitos. Viste que antes hablábamos de la hipocresía de los que bajan línea y que en realidad son no sé qué. Este que dice, no, no le doy a alguien mala leche la nota y esto que el otro. Mi amor, cagaste a 40 minas, las hiciste sufrir. ¿Quién te pensás que sos el dueño de la moral? No, mi amor. Hiciste sufrir a un montón de gente. No, pero más allá de que él haya sido infiel, serial y lo que sea. Sí, no entiendo por qué. Algunos fueron mala leche con él. Siente él, ¿eh? No sé de quién hablaba en particular. Pero para mí es peor ser infiel que que hayan sido mala leche con él. Bueno, para vos. ¿Pero con qué fueron mala leche? La infidelidad está en el compuro. ¿Y la de él no? Yo no entendí eso del mala leche. ¿Sos vos, Pedro? No, si es amigo. No, no, si no. No, no, si no. No, hoy se saludaron bien. No, porque dijo, no iría a un lugar en donde hay gente mala leche. Y en realidad la marisa tiene que ver con... No, sos vos, para mí. Sí, te juro, puede ser. O, y lo de Nazarena tiene que ver con algo que Nazarena estaría en un... No, ninguno de los dos quiere. ¿Por qué mala leche? ¿Es dar información? ¿Janina? No, para mí Janina, ¿eh? ¿Y Janina puede ser? ¿Que le gusta el puesto, no? Para mí la apuntó Janina, que está con los monos. Pero que venga un viernes, entonces. Si lo de Janina es solucionable, porque se amigaron por el Steam... No, tiene que venir un sábado ya, porque tiene tantos enemigos acá que no va a poder. Igual esa persona del medio debería poder lidiar. O sea, tampoco si él se sienta acá, yo voy a empezar porque tu mamá, porque no me interesa. No, no, la pilotea. Pero para Naza es distinto, no lo puede pilotear. No, no, no. Lo de Naza lo llevan la piel y lo entiendo. Pero los viernes no viene Naza, si yo soy de reemplazo. Claro. Bueno, pero... ¿Vos le respondés por Naza? Igual yo intenté con Carmen cuando no estaba Marisa, cuando no estaba Naza y tampoco vino. Y bueno, no sé. Solo por las chicas. Capaz que es una excusa también, porque saben que igual hay un montón de temas. Claro, hay un montón de temas que... Es como que yo le diga a Carmen, no ve tu programa porque no me la van con, no sé, a Majo, a Canaletti. Y bueno, es una linda excusa. No, igual también... Es que lamentablemente hay personas que no van a cambiar nunca, que ya tienen una personalidad... Como este chico. Y una forma de ser ante cámara. No sé cómo será en su vida, privadamente, pero ante cámara ya sabemos cómo es. ¿Cómo este chico? ¿Ustedes piensan que le es fiel a la novia esta que vive a la distancia? La verdad que a mí me chupan huevos. Quizás arreglaron una relación abierta. No, a mí también, pero estamos hablando. Que cada uno se haga cargo... Dice la señora Laura Uffal, volviendo al tema de Damasio. Dale, dale. 9 y 28. Seguro Laura está viendo... He ido casca, no sé qué hay que estar hablando de tu canal. Cap es perfecto. Pero puso, no tuiteo, porque si lo hago, les doy contenidos. Igual lo dice un montón de tiempo. Y la verdad, no se los merecen. Diría Sol Pérez que la quiere tanto. Ay, chico, agradezco. Pásenme el teléfono. Que agradezco que hablamos. El teléfono del psicólogo de Laura Uffal. Te juro, Laura, ¿qué haces un viernes? No tuiteo, pero lo dejo bien clarito. No, y aparte hay una cantidad de tuits. Una autentima. Nos dedicó a mi tuits. O sea, recién ahora te das cuenta que no me los merezco. Hoy va a estar con Dente. A la noche. Laura Uffal va a hacer su musical. Va a cantar. No te puedo creer. Me muero. Compro pochoclo y me quedo. Le podemos ir a hacer la corión. Porfa. Vamos a saludarla ahora. Le quedamos al estudio. Yo vos y vos vos voy. Vamos. No sé, pero hablar de su vida. Ella no.